Yo me fui a ver con Belmondo y ahora yo no lo puedo ver más. No lo viste más. ¿Está vivo Jean Paul todavía? No, se murió todavía. ¿Y te vas a dedicar a la crítica del arte? No, más bien no del arte. Vamos a hacer recontos sobre escenas históricas representadas en el séptimo arte, que es el cine. Tanto recontos sobre sucesos que pueden haber sido importantes dentro del hito y en forma emblemática, del hito histórico. Y cómo el cine los pudo haber representado varias veces y cómo los fue viendo. En otra quería también charlar sobre las remakes, o sea, cuántas veces, por ejemplo, tenemos como Cinco Ben-Hur, qué sé yo. Cuatro Gran Gatsby, entonces todas esas cosas también se pueden recordar. Y después tendremos algunas cosas actuales. Bueno, pero vamos a empezar ahora con los tres links y las tres películas que trajiste como para hacer una crítica de esa época. Empezamos con La llave de Sara. No, La llave de Sara no. Voy a empezar con el otro señor Claim. Qué lindo que le avisé al director a Andien Buforma. Entonces el otro ya arrancó con La llave de Sara. Ah, bueno, no importa, no importa, porque es anodino esto, ¿no? Ahí está, ahí está Alain Delon, esta es una película que se hizo en 1976. ¿Esta cuál es? Es del director norteamericano, Joseph Lozay, y se llama El otro señor Claim. Todas estas películas reflejan lo que sucedió en el velódromo de invierno. Es un hecho histórico, lamentable hecho histórico, que forma parte del genocidio, forma parte de un acto genocidio de sacar a los judíos y al pueblo hebreo de París. Ya lo estaban haciendo por todos lados, fue en 1942. Y es una orden directa de Eichmann a otro lugarteniente de la SS que estaba en París, que actúa en convivencia con los policías parisinos. Que los franceses, de alguna manera, ayudaron a hacer esto porque fueron ellos solos. Y había una convivencia, obviamente. Había el gobierno de Vichy con todo el PT, en todas esas historias. Bueno, entonces el 16 de julio de 1942 se realiza, a cargo de la policía y gendarmenía francesa, 9.000 efectivos, todos ellos pertenecientes al gobierno colaboracionista de Vichy, arrestan a 12.884 judíos franceses, de los cuales 40.51, 4.051, eran niños. Los alemanes le habían dicho que arrestaran, porque también tenían un poco de manejar cierta diplomacia. Porque estaban ya en el lado, claro, occidental, donde era más fácil que las noticias se esparcieran. Estamos hablando de lo que sabemos nosotros. En el año 42, lo que se podía saber, lo que pasaba en Polonia, lo que sucedía en Alemania, Polonia y toda la parte del frente ruso, eso no se sabía. Que ahí habían cuatro o cinco brazos de 5.000 personas o 5.000 SS que detrás de la línea, cuando avanzaba el ejército alemán, venía barriendo y matando una solución étnica que tenían con los gitanos y con los judíos y con los bolcheviques recalcitrantes, como decían. Entonces, acá no querían que se supiese mucho, entonces decían, no, niños no. Pero los franceses dijeron, sí, niños sí. Ellos mismos llevaron chicos de 2 a 12 años y los otros chicos mayores de 12 no. Vaya a saber por qué. Bueno, esta película refleja un... ¿Se salvaban los mayores de 12 años? Los mayores de 12 años hasta 18. Qué bárbaro. Los más viejos murieron, otros se suicidaron arrojándose de los pisos superiores, de un lugar donde en el complejo fueron llevados, como está mostrando acá en el otro señor Claim, la película de 1976 con Alain Delon, que hace de Claim. ¿Quién era Claim? Claim es una historia protagonizada por Alain Delon, dirigida por Lose, que narra la historia de un personaje de ficción perteneciente a la alta burguesía parisina, acomodado con el nuevo gobierno y de vida lujosa y disipada. Este Claim vendía arte, se traficaba mucho arte en esa época. Y un día se entera que comparte nombre y apellido con un otro Claim, que es judío y que está en los papeles del año 40, como judío. Y allí comienza una asfixiante película en la cual el Claim francés trata de encontrar al Claim judío. ¿Esta película dónde la podés conseguir? ¿En YouTube? Esta película la podés ver completa en YouTube. Todas las tres películas la podés ver en YouTube y gracias. Es del 76 y es un peliculón. La recomiendo porque tiene un ambiente asfixiante, el ambiente está muy bien logrado. La búsqueda de Claim, del otro señor Claim, para ver quién es, porque de a poco quiere alejarse de eso. Y después el propio personaje, la propia idea quiere saber quién es hasta llegar al final, que lo van a ver ustedes si quieren, para quedar fuera de sospecha y terminan al final metamorfoseándose en el drama que tiene el verdadero Claim, que está huyendo, que en un momento le dicen, y a mí que me vas a decir, vos tenés todo. Claro, y a mí me están corriendo de un balazo. Y bueno, y ahora tienen que ver hasta lo último cómo termina la película y muestra crudamente cómo el gobierno francés colaboracionista se portó en esa época. Es una de las primeras películas que narra lo que sucede en el velódromo de París. Me encantó. La otra que vamos a hacer la crítica, ¿cómo se llama? La otra es la llave de esa. Es tremenda la que vas a decir ahora. No, no, acá hacemos ojos abiertos, ojos bien abiertos, o ojos cerrados y apolillate, cuando era película Un Bodrio. Ah, sí. Mirá que yo, para, 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 la primera, ¿cómo fue? Ojos abiertos. Ojos abiertos. La que viene es... La que viene es ojos bien abiertos para ver la llave de Sara. En el velódromo de invierno, para continuar diciendo cómo era lo que sucedió, en realidad, afuera, como fue en julio, y allá es verano, hacía 37 grados, metieron a toda esa cantidad de personas sin agua, sin aireación, porque desde el velódromo de invierno estaba cerrado, sin baños, y la gente comenzó hasta a suicidarse, los niños que eran pequeños se deshidrataron y hubo muchas muertes allí dentro. Bien, la llave de Sara es de Guilpaqué Brenner, del 2007. La segunda es una película francesa que tiene el drama de la redada del velódromo de invierno como hecho fuerte y conductivo de la narración. Es la adaptación de una novela, la novela de Tatiana Rosné, y cuenta la historia de una periodista americana que vive en París y está casada con un francés y le encargan de escribir una columna periodística para el sexagésimo aniversario de la redada de julio del 42. Estamos viendo un peliculón, lo estás mirando en vorterixlitoral.com. Es muy buena, es muy buena porque es dramática, porque la historia es una ida y vuelta con los años 60 en el medio. O sea, relata lo que pasó en el 42, lo que pasa en el año 60 con Sara, que es la superviviente de la redada del velódromo, y lo que está pasando en época actual con esta periodista que lo hace Christine Scott Thomas, que es la que trabajó en el paciente inglés. Y bueno, en el medio de eso se inicia el drama en una punta y desenlace del mismo en la otra. O sea, que el desenlace de lo que ocurre entre el 42 y el 60, y lo que pasa con hechos no tan fortuitos, sino ocultos y secretos de la familia francesa de esta periodista, que es inglesa. Entonces, allí está la vida de Sara. Porque esta está basada en una novela, me decís. Está basada en una novela, pero en algo que había escuchado la propia autora. Bien. Bueno, es tremendo. Así que no voy a contar lo que sucede, pero es un drama bastante horrible lo que pasa en la llave de Sara. La voy a buscar, está en Flix. Está en Flix también. La actuación de Christine Scott Thomas es soberbia, excelente. Ojos bien abiertos para ver esta película del año 2007, que tiene una cinematografía exquisita. Y bueno, no les cuento nada. No, no conté más nada. No voy a ser como Domingo de Inúvila, que te contaba la película. O sea, que la primera es Ojos abiertos. Tiramos un 7. Un 7. Ojos bien abiertos, vamos para el 9. Un 9, sí. Vamos para el 9. Esta va para el 10. La tercera película que va para el 10 es La Redada, la rafle, de Rosalind Bogh. Es del año 2010 y muestra ya directamente la historia en sí de La Redada. Toda la historia de La Redada en el velódromo. Fijate, las imágenes son preciosas. Las imágenes tienen una conducción de la película a partir de las familias que terminan yendo al velódromo en ese horrible día, en esa madrugada. A las 4 de la mañana, los 9.000 efectivos de la gendarmería, vuelvo a precisar, los 9.000 efectivos de la gendarmería parisina, entran y sacan a la gente de las camas y se los llevan. Son tres películas con el mismo eje conductor. Con el mismo eje que es La Redada del velódromo. Ahí está el mariscal Petén, se puede ver que es flor de traidor de haber sido el gran héroe de la Primera Guerra Mundial. Bueno, muestra desgarradoramente el prógromo en París, la situación del parisino ante el genocidio nazi, el genocidio promovido por los nazis y los que actuaron en ese drama. Hay música de Chopin y de Boussin en la banda sonora de esta película. La cinematografía es muy buena, la dirección acertada y no hay nada que diversifique al espectador o lo aleje del conflicto. O sea que no hay ninguna otra historia paralela que te aleje del eje principal de ese conflicto de lo que sucede y es de que retrabaja Jean Reno, que es el que hizo El Profesional, ¿se acuerdan? Y acá hace de un médico judío que también termina yendo a La Redada y arma un pequeño hospital por esos cinco días. Y trabaja esta chica tan bonita que me olvidé el nombre, Melanie Lorien, que trabajó con Tarantino en Los Gloriosos Bastardos. También hace un papel, pero de una enfermera francesa que termina dentro del complejo ese del biólogo. O sea, grandes entregadores también los del gobierno parisino, ¿no? Acá muestran cómo se entrega a todos los niños. Es exquisito. Entonces La Redada, el guión, el foco de la cámara y el ambiente hacen que nos comprometamos en la historia. Verla es necesario, chicos. Es garantía de una película que se entrega a todos los niños. Bueno, es tremenda en todas. Bueno, entonces esta es 10. Ojo recontra abiertos. Este es un 10. Esta película, les cuento como, no como perlita, sino como perla negra de la historia, no entró en la distribución o las distribuidoras para la Argentina, así que nunca se vio en cine. ¿En serio? La tuvimos que ver y esperarla, cómo la podíamos tomar por DVD pirateado. Después, y ahora ya está en las plataformas de YouTube. ¿Y en YouTube la puedes mandar? En YouTube también la pueden ver. Todo lo que les voy a traer es lo que pueden ver, porque si voy a hablar de algo que no puedan ver. Todo. Bueno, gracias querido Ale. Un aplauso grande a nuestro querido crítico de arte que lo tenemos acá. Que ya tenemos para el séptimo arte, pero también tenemos pintura y libros.